Gracias al Executive MBA de la EOI pudimos conocer en noviembre del 2012 San Francisco, la gran capital del emprendimiento y el núcleo de Silicon Valley. Durante una semana visitamos empresas como Google, universidades como Stanford y en mi caso particular me pude traer cantidad de conocimiento, además de la experiencia de haber conocido una startup en San Francisco, 2600 Hz, que nos ha servido para montar la nuestra aquí en España. Mucca es una startup de base tecnológica que pretende revolucionar la forma que tienen de contratar servicios de telecomunicaciones las pymes españolas. Igual que Dropbox subió el disco duro a la nube, lo que pretende Mucca es subir a la nube la oficina de miles de pymes.